Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Loteriloto, dándole las gracias a Dios antes que todo señores, antes que todo, antes que todo por un nuevo día y por la oportunidad de llegar a todos ustedes a través de este medio y a ustedes por compartir y darle like a nuestros videos, por su fiel seguimiento y por suscribirse y sugerirnos como canal, estamos agradecidos. Ahí está mi número de WhatsApp para aquellos que deseen suscribirse al grupo VIP, al grupo VIP que todavía hay tiempo. Les recuerdo que no haré dos grupos, no haré dos grupos. Soy una persona que trabajo prácticamente todo el día y para serles sinceros es muy cuesta arriba solamente un grupo y no quiero imaginarme dos, no quiero imaginarme dos. Así que señores, todavía hay cupo, todavía quedan algunos cupo. Les recuerdo que este miércoles, que este miércoles antes del Día de la Madre, miércoles antes del Día de la Madre, antes del Día de la Madre aquí en Dominicana, estaremos rifando cinco, cinco inscripciones al grupo VIP por seis meses, cinco inscripciones al grupo VIP por seis meses y para los que ya pertenezcan al grupo en ese momento, estaremos rifando un buen dinerito, Dios mediante. Eso para que, como es el miércoles antes del Día de la Madre, pues aprovechen ahí y le compren su regalo, un buen regalo a su vieja. Así que ya ustedes saben. Bien, vamos a ver rápidamente, señores, los números que salieron el día de ayer. Pero antes queremos felicitar a todos los agraciados, a todos los agraciados con el 13 en la New York tarde, tarde, el 13 en primera en la New York tarde, y el 11, y el 11 en primera también en la loteca. Muchas felicidades a todos los que pudieron cantar Bingo. Estos son los números que salieron el día de ayer en primera, los días que tenían sin salir en las distintas loterías que salieron, y los días que tienen sin salir en las demás loterías. Esto no hay que explicarlo, está sencillísimo. Y los días, y las veces que habían salido un jueves. Recuerden que ayer era jueves. Estas son las veces que habían salido un jueves esos números. Bien, rápidamente los números que tenemos para este 11 de mayo. El 79, 80, 50, 52, el 70, 71, 02, volteándolo al 20, y el 04. 0, 2, volteándolo al 20, y el 04. Bien, para aquellos que solamente pueden jugar pocos números, para aquellos que solamente pueden jugar pocos números, tenemos lo siguiente. 50, 52, 04, y 02. 50, 52, 04, y 02. Para aquellos que solamente pueden jugar dos números, o un numerito, tenemos el 50 y el 52. Un solo número, el 50. El 50, señores, para este 11 de mayo. Palé, atención a los que gustan jugar palé. Les recuerdo que los palé los pueden jugar así, de forma horizontal. Porque los números están colocados para jugarlos así. Pueden jugarlos de forma vertical también. Pueden jugarlos así. Pueden jugar las esquinas. Pueden jugar las esquinas. Las esquinas. Así, como les estoy mostrando. Y pueden también jugarlos así. También. Pero los palé que les sugiero para este día son 04, 50, 04, 50, 50, 52, 50, 52, 50, 02, 50, 20, 50, 20. Para este 11 de mayo, señores, toda la suerte del mundo, toda la suerte del mundo, y todas las bendiciones, que Dios me los cuide, me los proteja y me los guíe. Muchas gracias.